Vamos con un vídeo que os encantó el año pasado, esta vez edición 2019, en el que vamos a repasar diferentes diseños de diferentes diseñadores diferentes que son verdaderos artistas e intentar escoger los que más me han gustado de las 10 escuderías de la parrilla 2019. Y como veréis, no van a tener nada que envidiar a los diseños que veremos, y algunos seguramente sean muchísimo mejores que los que veremos el mes que viene en sus presentaciones. Tendréis en la descripción el link para cada uno de estos diseñadores por si queréis darle un vistazo a más cosas de las que hacen o más diseños. Y quiero que me dejéis en los comentarios cuál os ha gustado más, cuál es vuestro favorito y cuál pondríais 100% porque os ha encantado. Y que dejéis un buen like y os suscribáis si no lo estáis. Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Y vamos con este vídeo que tendría la verdad muchas ganas de hacer. Y comenzando con un diseño que es un poco continuista, pero después vamos a ver diferentes más radicales. Es el de Mercedes, porque el Mercedes que he escogido es de XT-CF1 Design. Y es un Mercedes muy continuista, muy parecido a lo visto en estos últimos años, con esas líneas de petróleos por debajo. Un poco de azul en el arón trasero, que son los cambios más significativos. Y también un tono plateado más oscuro. Algo diferente a lo visto en estos últimos años, pero es algo con lo que podríamos encontrarnos el mes que viene la presentación de Mercedes, dado a lo visto en estos últimos años. Algo que no me gustaría ver, porque me gustaría que el Mercedes cambiara y viéramos algo así. Algo así, porque este diseño de DeLang es absolutamente espectacular. Es un poco exagerado en general, porque es un diseño que no vamos a ver, porque al final el tema de patrocinadores es complicado poner el diseño que tú quieres. Si no, veríamos algo diferente, está claro, pero es que esta pintura del Mercedes es brutal. Si viéramos algo así, me encantaría. Un poco también para cambiar el Mercedes de estos últimos años, que el diseño ha sido muy parecido, pues me encantaría. No sé qué os parezca a vosotros, pero es que me ha volado la cabeza cuando he visto este diseño de DeLang. Así que, enhorabuena, porque la verdad es que este diseño es increíble. Pasando con el siguiente de Benjamin Balton. Es un livery, como se suele decir, una pintura, que es muy diferente y no la vamos a ver, porque al final el color de Mercedes es plateado, pero ese negro con esas líneas azules de Petronas es que le sienta de maravilla. Me gustaría ver algo como el segundo, algo como el tercer, este diseño de Mercedes, pero seguramente lo vamos a ver como el primero, algo más continuista, lo he visto en estos últimos años. Pero me gustaría alguno de estos dos, porque son verdaderamente formidables. Pasando con Ferrari, comenzando con un diseño otra vez de XCT, de F1 Design. Es un diseño que aborda más por el negro y rojo, que seguramente lo que vayamos a ver, que es el diseño que vamos a ver a continuación. Con Mission Winnow como patrocinador principal, pues al final, seguramente, no sé si me guste más que el otro, pero al final es algo que vamos a ver, es que el Ferrari no va a apostar por algo diferente y vamos a ver rojo con blanco 100%, algo muy parecido a lo que tenéis en pantalla de David de Chiapini, aunque está muy guay, la verdad, pero bueno, al final, pues es algo muy parecido a lo visto en la historia del Ferrari, porque al final Ferrari siempre ha mantenido los mismos colores. Estos últimos años con algo más de blanco y ahora con Mission Winnow seguro que continuará este blanco en el monoplaza del año que viene. Seguimos con Red Bull, porque Red Bull, he escogido un diseño de David Chiapini, este Red Bull como, es como una reminiscencia a Japón, supongo, o algo así, con unos colores de Red Bull algo degradados, ahí con, en vez de amarillo, que es blanco, ese rojo, no sé, está muy guapo, la verdad, y con algo de, no sé si acordáis del diseño de camuflaje 2015 con el que participaron en los tres de pretemporada y es increíble, la verdad es que este diseño me encanta y me encantaría ver algo así con Red Bull, que ya he estado coqueteando en estos últimos años, con ese, cuando presentaron el Red Bull del año pasado, esa livery, esa pintura especial de Aston Martin, me gustaría que hicieran algo así y ojalá que hicieran algo así, sería espectacular y al fin y al cabo, pues más o menos, sus colores se siguen manteniendo con ese Red Bull y tal, pues la verdad es que me encanta. Y otro diseño que no es para el Red Bull, pero era para el Toro Rosso del año pasado y sería algo, no sé, es que me ha gustado muchísimo, no sé por qué, no sé qué tiene este coche, pero me ha gustado también muchísimo, es un Red Bull pero algo renovado, sería negro, como blanco y negro, pero el blanco sería plateado, aunque, claro, sería un poco complicado de diferenciar con el tema de Mercedes y tal, y no creo que veamos algo así, pero me gustaría también ver un poco un cambio de Red Bull, que en estos últimos años también ha continuado con el mismo diseño exactamente. Pasamos con Renault, Renault que en estos últimos años pues ha estado coheteando con el amarillo, ha ganado más enteros cada vez el negro y continúa con el negro y amarillo, pero esta vez de una forma algo diferente a lo visto en este último año y me gusta mucho, no sé, sobre todo el de abajo de David de Ciapini, me encanta el de abajo, me recuerda muchísimo al 2010, al Renault 2010, no sé si os acordaréis, pero está muy guay, aunque bueno, un poco continuista viendo lo visto en estos últimos años, muy parecido al año pasado, aunque con diferentes cambios en los colores donde están situados, pero al final muy parecido. Otro diseño de Renault es este de XTIS y pues es mitad negro, mitad amarillo, con el logo de Renault ahí en el capomotor, que es algo que me gusta mucho, también estaba en el Ferrari, es algo que me gusta mucho y que pongan su marca en el capomotor, estaría muy guay, pero bueno, este diseño es un poco más simple y no sé qué os gustaría más, si el primero o el segundo. Pasamos con McLaren, porque McLaren seguramente este año vaya a mantener los colores naranja, papaya, aunque este no es muy naranja papaya, y el azul, según lo he visto en las imágenes y lo que se ha podido saber, aunque se especulaba que podían tener el rojo de Coca-Cola, pero de momento este diseño es el que más me ha gustado de los que hay, de XTIS otra vez, es azul, mitad azul casi, mitad naranja y con un naranja algo más parecido a lo que vimos en el 2017, no tan papaya, un poquito más oscuro, no sé, está bastante bien el diseño, aunque sí que me gustaría que jugaran un poquito más con los colores en McLaren el año que viene, porque el de este año estaba bien, estaba bien, pero era muy simple lo que es el diseño, al final, el arón trasero azul, el arón delantero azul y lo demás naranja, así que me gustaría que jugaran un poquito más, y esto pues es un cambio muy continuista, pero muy guay. Y uno de los diseños que más me han gustado, que más me han cautivado de todos, una de las pinturas, es la de Haas, porque la de Haas con el nuevo patrocinio de Rick Energy hacen unos juegos que la verdad es que son increíbles, son espectaculares. Y como muestra este de Thailand Yerem, que es de otro mundo, es formidable, es como la mitad negro y la otra mitad blanco, no sé, es que es algo impresionante, me ha encantado cómo ha jugado ahí con los colores, la mitad negro, la mitad blanco, con ese dorado de Rick Energy, y es un cambio muy, muy, que está muy bien, después de lo visto con ese diseño que presentó Rick Energy, que estaba genial, que era espectacular y me encantaría que fuera así también, pero claro, es muy parecido a lo de Lotus, entonces si hicieran este cambio, pues al menos le daría algo de personalidad, y está muy guapo, la verdad. Y otro diseño que también me ha volado la cabeza es el de Tim Holmes, el de Tim Holmes, del Haas, es que blanco, gris y dorado, es que hacen una combinación, es una combinación además con el logo, es como el logo también de Rick Energy ahí en el capo motor, no sé, está muy guapo, la verdad, este diseño, y los de Haas, yo creo que han sido de los que más me han gustado de todos. Pasamos al Force India, que no he encontrado mucho, sinceramente, del Force India, y este de XT, pues no está nada mal, aunque ya nos olvidaríamos un poco de ese rosa, tiraría más para morado, hay gente que no le gusta el rosa, hay gente que le encanta el rosa y que no quiere que desaparezca del monoplaza de Force India, pero bueno, bueno, Force India o Racing Point, bueno, no sabemos cómo se va a llamar la temporada que viene, pero de momento vamos a llamarlo Force India, y este sería un diseño que está bastante bien, cambiado a lo que hemos visto en los últimos años, aunque abandonaría ese rosa por algo más morado, jugando con azul, jugando también con negro, que está bastante bien ese juego de colores. Y vamos con Alfa Romeo, porque Alfa Romeo tengo tres diseños que son, son estupendos, la verdad, el primero de todos, jugando también con el tema de sus pilotos, por ejemplo, Raikkonen tendría el aerón delantero con la bandera de Finlandia, y tendría ahí el Alfa Romeo, ahí en grande, en el capomotor, en la parte baja, no sé, está muy guapo este diseño, pero con líneas ahí muy continuadas, está muy bien este diseño. Pasamos con un diseño de XT, en el que juega con el rojo y el negro, pero el que más me ha gustado, seguramente dos, es este, es este último de David Echapini, que juega también con el rojo, el negro, dándole diferentes tonos, está muy guapo, y con el Alfa Romeo, o sea, con el logo de Alfa Romeo en el capomotor, y luego Alfa Romeo abajo. Me encanta este diseño, aunque no sabría cuál de los tres está mejor, sobre todo el primero y el último, son verdaderamente fantásticos, así que no sé cuál os quedaréis vosotros, pero me encantan los diseños del Alfa Romeo, sabrá que se pueden hacer muchos juegos con esta escudería. Pasamos a Toro Rosso, porque Toro Rosso sabemos que seguramente no cambia mucho, y he visto un par de diseños que son continuistas, pero que dentro de lo que cabe cambian, y están bastante bien, que es uno de Benjamin Balton, que es continuista, pero que juega un poco con el tema de Red Bull, la cola que están ahí patrocinando en el Toro Rosso, y está muy guay, la verdad es que está muy guay, y no sé, es que el Toro Rosso mola, estos últimos años ha molado muchísimo, pero bueno, ya siendo muy continuista, está bien que hagan un pequeño cambio, y esto sería continuista, pero a la vez cambiaría algo, y está bastante bien. Y ya el último sería muy continuista, continuista total, que es un poco a lo que hemos visto en estos últimos años, pero dándole una simplificación aún más grande, y que, pues la verdad, está bastante bien. Y vamos ya con el último, pasando con Williams, que este es el mejor diseño que he encontrado, tampoco he encontrado muchos del Williams, ya sabéis que abandona Martini, y tendremos una Williams, un diseño de Williams más convencional, una livery, una pintura más convencional, un poco a lo visto a lo mejor en 2011, 2010, 2009, 2008, cuando abandonó BMW, pues así más o menos serían los colores, azul y blanco, eso es lo que vamos a ver en el Williams, más seguramente azul oscuro, pero bueno, este diseño no está nada mal, pero es un poco para ver cómo puede ser el Williams la próxima temporada, ya que va a abandonar Martini, y van a cambiar el diseño totalmente, y con la marca ahí de Williams en el capomotor, que le queda, le sienta bastante bien una Williams, que va a cambiar muchísimo su diseño, y esto podría asemejarse a lo que veamos finalmente en pista. Unos diseños que son espectaculares, algunos de ellos incluso mejor, tal vez que lo que veamos el mes que viene en las presentaciones, ojalá este año nos sorprendan mucho con el tema de los diseños, que han habido algunas escudieras que últimamente nos han sorprendido para bien en este sentido, y pues nos encanta este tema de los diseños, de los juegos de colores en los coches, y ojalá que veamos esta variedad, como hemos visto en este vídeo, para los manoblazas de la temporada que viene, cada uno con sus señas de identidad, pero con diseños, con pinturas que nada tienen que ver con lo de estos últimos años, algunos que son verdaderamente espectaculares, y ojalá que los viéramos en pista. Dejadme en los comentarios cuál os ha gustado más, cuál os ha parecido el mejor, os gustan todos, pues déjamelo ahí en los comentarios, recordad en la descripción tenéis el link para cada uno de estos diseñadores, para que le echáis un vistazo si queréis a más y los apoyéis, porque son verdaderos artistas, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta luego.